En el hospital, el Tintal, los niños que están enfermos tienen su propia celebración en el Día de los Niños. ¿Qué actividades están realizando, Juan David? Es una celebración que ya ha empezado desde los diferentes hospitales de Bogotá. Hoy estamos en el Hospital Pediátrico Tintal. Miren a esta muñeca que tenemos aquí, se llama Ada. Y está vestida de Ada, mire, tiene hasta tremenda falda que le han puesto el día de hoy. Voy a dejarla por aquí porque ya le van a entrenar. Mira, aquí les dejo a Ada, porque mejor dicho, ya va a ser un showcito en este momento para que empiece a hacer el show. Doctor, bienvenido a las City Noticias del mediodía. Muy buenas noticias que le tenemos a la gente. Niños que se encuentran hospitalizados, que no pueden salir a reclamar dulces. Hoy están aquí y les trajeron la celebración. Sí, muy buenas tardes para todos. En la subrede suroccidente y en el Hospital Pediátrico Tintal deseamos hoy celebrar el Día de los Niños. Tenemos un enfoque, humanización, de integralidad, dado que hoy muchos de ellos no van a poder estar con sus padres en las calles, celebrando este día. Decidimos traérselos acá. Traemos varias actividades, disfraces, traemos un show de perros que son especiales para estas ocasiones. Y queremos que disfruten, que puedan pasar dentro de su hospitalización algo ameno. Pasar un momento ameno. Una de las niñas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame de qué estás disfrazada. ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha, ¿de qué estás disfrazada? De Rapunzel. De Rapunzel. ¿Si te gustan los perritos y todo o no? Sí. Mire, ahí ustedes lo están viendo. ¿Tú cómo te llamas? Valentina Rodríguez Albornoz. Valentina, mándale un mensajito en este momento a toda la gente para que se porten juiciosos hoy. Vienes a todos, pórtense juiciosos. Pórtense juiciosos. Bueno, y ustedes lo están viendo, es lo que están haciendo en este momento. Las buenas noticias que se les tienen a esta hora de la mañana desde aquí, desde el Hospital de la Subred Suroccidente. Tienes más información en las City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.